Que sé que tú llegaste, mi vida es un desmadre Se ve que estoy contigo, se me olvida lo que quiero decir Que sé que tú llegaste, no puedo acercarme todo el tiempo, estoy pensando en ti Que sé que me tocaste, que sé que me tocaste, soy insoportable, mis amigos se aburrieron de mí Es muy complicado, no importa que te estoy más y que hazlo mejor en ti ¡Echugaró! Los corazones de aquí dentro de mí Los corazones de aquí dentro de mí Los corazones están aquí dentro de mí Desde que me llamaste Vivir es un misterio Desde que me tocaste tengo una razón para vivir Es muy complicado Desde que tú llegaste solo tengo tiempo para ti Y los corazones están aquí dentro de mí Los corazones están aquí dentro de mí Los corazones están aquí dentro de mí Y los corazones están aquí dentro de mí Corazones están aquí dentro de mí Y los corazones están aquí dentro de mí Los corazones están aquí dentro de mí Los corazones están aquí dentro de mí ¿Cómo está Pachuca? Bienvenidos a Corona Fest Gracias a Corona Fest por invitar a Fobia esta noche Quiero decirles que la primera vez que Fobia salió del Distrito Federal Fue a la ciudad de Pachuca Y después de tantos años cachorros nos encontramos aquí con ustedes La semana Fest ¡Sapazote! 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 Después de tanto dudar, después de tanto escapar Después de tanto dudar, después de tanto soñar Después de tanto se rebelde sin tener que atacar ¿Qué quieres encontrar? El proclamar será. El proclamar será. El proclamar será. Que en toda luz tienes las manos destrozadas Que arrastras Hasta la tumba de sus Y no tenemos que ser de amigos ni hermanos Solo tenemos que caer a nuestra manera de ser Y de ser ¡Quién será! ¡Quién será! Revolución Lo que hace falta es una revolución Y no podemos una revolución ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Revolución Lo que hace falta es una revolución Y no podemos una revolución ¡Sí! ¡Vamos! ¡Abran sus manos! ¡Arriba atrás! ¡Todos los vamos a ver! ¡Abran sus manos! 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 ¡Abran sus manos!